Un método de orientación muy sencillo, tanto que parece una tontería, pero te mantendrás con vida. Miren eso, es lo que buscaba. Fíjense en este árbol. Las plantas de hojas largas que le crecen encima son promedias. Cuando llueve, el agua desciende y se acumula en la base de esas plantas. Esto es lo que estoy buscando.